¿Qué pasa después de que adquiero una inversión en el sur de la Florida? ¿Cuáles son los gastos operativos? Hola, soy Jenny Serra desde Miami con más de 20 años asesorando clientes internacionales como tú. Y en este capítulo vamos a ver un ejemplo exacto de cuáles son los gastos operativos. Entonces, los gastos operativos en la Florida son, número uno, impuestos a la propiedad o taxes. Número dos, HOA, el HOA o los gastos comunes de la administración. Número tres, seguros. Y aquí vamos a ver que hay dos tipos de seguros. Y el cuarto, servicios básicos como la electricidad, el agua, el cable, la basura. Es separado este quinto gasto porque es opcional y depende del uso que le vas a dar a tu inmueble. Es el property management o quien va a manejar tu propiedad. Como les prometí, aquí tenemos un ejemplo puntual de cuáles serían estos gastos operativos para tu inversión en la Florida. Vamos a basar este ejemplo en una propiedad de 500 mil dólares con un metraje de aproximadamente 47 metros o 500 pies cuadrados. El primero, como vieron, es el impuesto a la propiedad o los taxes, predial o como lo llamen en sus países, que es aproximadamente entre el 1.5 y el 2% del valor de la propiedad sobre los 500 mil. En este caso, lo basamos en el 1.8% de 500, que nos da 750 dólares mensuales. El punto número dos, que es el HOA o la asociación gastos comunes. En algunas ocasiones es un fee, es un precio establecido. Si no hay una asociación, no vas a tener este gasto, pero especialmente en condominios o en apartamentos, es aproximadamente entre el 0.8 y 1.3% de los pies cuadrados habitables o bajo aire acondicionado. En esta ocasión lo hicimos el 1% de los 500 pies cuadrados habitables, quiere decir 500 dólares por mes. Este tercer punto, que son los seguros, tenemos dos diferentes tipos de seguro. El seguro, que es dentro de la propiedad, es muy aconsejable si tienes un inquilino, que solicites a tu inquilino adquirir este seguro. Se llama HO6 y es para cualquier accidente o cualquier situación que tenga dentro de la unidad tu inquilino. Si es de renta corta, es importante que tú, y seguramente si tienes un préstamo, el banco va a exigir que tú tengas este seguro. Y adicional, hay el seguro de ladrillo para afuera, en caso de cualquier situación o accidente que ocurra, que dependiendo de la cobertura puede estar entre 100 y 300 dólares en total, en la mensualidad. Por último, tenemos los servicios públicos, como les mencioné, la electricidad, que acá se llama FPL, que puede estar dependiendo del tamaño del apartamento o de la propiedad, y dependiendo del uso entre, en este caso, una propiedad de 500 pies cuadrados en 80 dólares al mes. Aquí es importante que se detengan a analizar qué está incluido en este gasto que ustedes están pagando en la asociación o el HOA. Porque aquí puede estar incluido el cable, la electricidad, el agua, la basura. Entonces, dependiendo de que esté incluido, ustedes no van a tener que tener este gasto adicional acá. Ahora, usualmente, el que deben pagar, si es para renta corta, es la electricidad, ¿ok? Si tienen un inquilino a renta larga, el inquilino paga su propia electricidad. Y ahora quiero hablarles de este, que lo he separado, que son el Property Management, que es opcional, pero siempre es muy recomendado. Si es para rentas largas, la persona que va a manejar la propiedad se va a encargar de estar en contacto, en la comunicación con el inquilino. Ahí es un fee mensual que se establece entre 60 a 100 dólares, dependiendo del tipo de propiedad y qué tanto manejo requiera. Esta compañía va a encargarse de recolectar el pago mensual y si se presenta cualquier situación, va a estar en representación tuya conversando con el inquilino. Si es una propiedad de renta corta, como programas de Airbnb, es muy recomendable que tengas una compañía que te va a hacer el Property Management. Estas compañías tienen una, cobran por sus servicios entre un 15 y un 25% sobre el ingreso, sobre lo que está produciendo la propiedad, ¿ok? Y que se encargan de hacer todo el mercadeo, poner las diferentes plataformas, la limpieza y obviamente las reservaciones. Entonces, esto es súper recomendable si ustedes van a adquirir una propiedad para inversión y que produzca a través de rentas cortas. Si la propiedad o la inversión es para uso propio, tal vez no vas a requerir este gasto. Este ejercicio es solo una referencia, pero te invito a que me contactes para que analicemos y tengamos una asesoría personalizada donde podamos analizar y ver cuáles serían los gastos operativos para tu próxima inversión en la Florida. Soy Jenny Serra desde Miami, con más de 20 años asesorando clientes internacionales como tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!